Gracias Eli, pues bueno, pues ya el día de hoy arranca la Semana Santa prácticamente y uno de los platos tradicionales es la Fanesca, que es uno de los platos, como digo, tradicionales en nuestro Ecuador y que se consume en esta época, en Semana Santa. Y es una receta que reúne todos los minerales, proteínas y vitaminas necesarios. Y es que hace cientos de años este plato llevaba el nombre quichua de uchucuta, que significa granos tiernos cocidos con ají y hierbas. Pero luego, ¿qué pasó, mi querida Vero? Luego, con la llegada de los españoles, se le dio una connotación cristiana, ya que se consumía durante la celebración de la Semana Mayor. Su elaboración es compleja, pero es deliciosa. Lleva acompañantes dulces, que son un premio por la abstinencia de la época de cuaresma. Si usted no sabe cómo prepararla, no se preocupe. A continuación le vamos a contar el paso a paso de esta deliciosa Fanesca. Anótelo, anótelo. Cuando llega Semana Santa, es una tradición en muchas familias ecuatorianas preparar la deliciosa Fanesca. Esta se originó desde antes de que llegaran los españoles a nuestro territorio. Sin embargo, fueron ellos los que le dieron el significado cristiano. Está elaborada a base de 12 granos, que representan los 12 discípulos de Jesús, y la proteína es el bacalao. En cada región del país se prepara de una manera distinta, pero a continuación le enseñaremos una al estilo guayaco. Los ingredientes que necesitamos para prepararla son los siguientes. Media libra de frejol rojo, media libra de lentejas, de haba verde, de choclo tierno, de mote, de chocho, media libra de alberjas, de frejol blanco, de garbanzo, de quinoa, media libra de panamito, cebolla, tomate y pimiento para el refrito, mantequilla, dos libras de maní molido, una cucharada de comino molido, una cucharada de orégano seco, sal y pimienta al gusto, y por supuesto, el bacalao. Ahora sí, el chef nos enseñará cómo prepararla. Hacemos un reahogo con las cebollas y el ajo y un poco de achiote. Hacemos el reahogo y luego vamos agregando los granos frescos. ¿Por qué? Porque obviamente los granos ya secos ya los hemos cocinado previamente. Y una vez que ya estén suaves o estén casi al punto de estar suaves, agregar el resto de ingredientes, todos los frejoles, el mote, el garbanzo, la lenteja, la quinoa y todo, y dejar que se empegue un hervor. Una vez se agregue, empiece a hervir, dejamos hervir aproximadamente cinco minutos, agregamos el maní, el maní dejamos que se disuelva y este es el que nos va a dar el cuerpo, nos va a hacer espesar como tal la panesca. Si es necesario, si usted le gusta, si usted ve que le quedan un poquito de granos duros, puede ir agregando obviamente el fondo del pescado. Y es que según el chef, lo mejor para el bacalao es dejarlo remojar en agua tibia por varias horas, y esa agua utilizarla en la preparación de los granos. El bacalao se coloca en la parte final de la preparación, ya que es un pescado que ya viene precocido. La cocción de la panesca tarda aproximadamente cuatro horas, así que prepárela con anticipación. Para finalizar, viene la parte de la decoración del plato. La decoración depende primero de gustos y luego hasta del lugar donde estamos, porque por ejemplo aquí en Guayaquil y nosotros aquí como hotel, le colocamos queso criollo, el palmito, huevo duro, las rosquitas, una humita, y agregamos obviamente también la sal, la cebolla, el cilantro y una pequeña rodaja de ají. Así que ya lo sabe, ahora no hay excusas para no disfrutar de esta deliciosa tradición durante Semana Santa.